Que me perdí en amor a la plancha ¿Y sabe qué, Temilda? Deje la pendejada, mire, bájese de esa nube ¿Usted qué es lo que está pensando con el William, ah? Convertir a semejante vago en qué, en una estrella internacional ¡Ja! ¡Ah! Y no se preocupe por Rita, que ya tiene cosas muchísimo más importantes que hacer que ir a ver al zángano ese Como por ejemplo, estar con su familia que llegó de Buga Tú no te puedes ir de viaje, dejarías una gran cantidad de problemas Tú no sabes lo que pasó, Eduardo Estoy desesperada y necesito ayuda Por favor, dime, ¿puedo contar contigo, sí o no? Claro, por supuesto, pero yo no puedo hacer nada que vaya en contra de Andrés, ¿tú entiendes eso? Claro que sí, y créeme que yo tampoco quiero hacerlo Él se ha portado muy bien con Paloma y eso lo valoro mucho Pero créeme, estuve en Callejón sin salida No quiere decir negativo Quiere decir que viví engañada Que mi mamá me mintió todo el tiempo Que las dudas que mi papá tenía Que ahora me duele decirle papá Eran legítimas ¿Y Rita ya llegó? ¿Es que necesito hablar con ella? Pues yo no sé, don Andrés, porque es que yo apenas estoy llegando del trabajo Ay, don Andrés, perdone que me meta, pero es que Es que si William está ahí, usted se va a meter en problemas Y va a meter en problemas a Rita, ¿no? Es que él sabe que usted y ella son, pues, amigos Pero como él se vive imaginando lo que no es María, María, no me interesa lo que piense William Yo no vine a hablar con él, yo vine a hablar con Rita Hasta que usted no me explique por qué me devolvió el celular Se suponía que me lo iba a entregar mañana en el parque Esa cita era muy importante para mí, Rita Yo no tenía cómo comunicarme con usted ¿Y para qué quiere hablar conmigo? ¿De qué le sirve, don Andrés? Si igual usted va a seguir siendo la persona importante que es Y yo, en cambio, la empleada de la autora, Mariana, su amiga Pero por favor, Rita, ¿qué es ser importante? Pues usted sabe que estoy hablando, ¿a qué me refiere? No, no sé a qué se refiere, Rita No sé usted qué imagen tiene de mí Pero sí le puedo decir cómo me estoy sintiendo Rita, yo estoy muy confundido Estoy asustado Probablemente se encontró con Lucía y está hablando con ella Pues me lo habría dicho, Silvia Lo que pasa es que yo sí tengo la impresión que Andrés a mí me está mintiendo Entonces, ¿por qué cambió de planes tan de repente? Si tuviera una cita romántica, te lo habría dicho ¿O es que acaso te oculta esa clase de cosas? No, para nada Para nada Andrés, cada vez que tiene una cita, me lo dice sin problema A menos... A menos que se trate de Rita ¿Y tú crees que está con ella? No No, no, es imposible Es imposible porque cuando Rita salió Él estaba arriba durmiendo Y él habría tenido que ir a la casa de ella a buscarla Y Andrés, no, Andrés no llega para... No, Andrés no llega a eso Yo estoy segura que él no hace eso Me había imaginado este momento tantas veces, Rita Esa moneda, ¿dónde está esa moneda? Que no la veo Se pone más condiciones que un tute para empezar No, no, no... Silencio, por favor Tarde, mire, ya está... ¿Candela, tibetara o tibetara? Pero yo nunca te pediría que cambiaras por mí Y sin embargo lo estoy haciendo Y lo hago porque me he dado cuenta que todos estos años Mi amor, por ti no ha cambiado Oh, mi chico, mi chico Mariana, esta conversación tiene que quedar aquí Por tu bien Por el bien de Eduardo Por el bien mío Por favor, ¿sí? No No, no me voy a callar Yo no estoy diciendo que yo no haya querido a Eduardo Yo lo quise y mucho Pero también debo admitir que siempre, Andrés Siempre estuviste ahí Y no como el gran amigo de la familia Andrés, no hubo un solo día en mi vida Que yo no me preguntara cómo habría sido vivir contigo Mariana, nomás, nomás, por favor A ganar, mijito, a ganar Que el tiempo es tuyo, ve Mío y de toda la familia Pulido Rita, su bendición, por favor Con este tiro gano el partido Y mi participación en el Campeonato Nacional de Tejo Deme su bendición, por favor Por favor Y te miria Y te miria Me traten como tu cosa Siempre tengo bien presente ¡Bien! 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 Yo sabía que el fantasma iba a ganar Yo sabía William Es billones y trabajo O sea, era su normal Por el triunfo Para que me traiga el Campeonato Nacional Aquí en la Comunidad Amor a la plancha Lunes a viernes 7 pm Hora del Este Amamos las historias RCN Novelas